I'm gonna make it hot, gonna make it till it drops, never gonna fake it up, gonna take it to the top, I'm gonna, gonna make it, never gonna fake it, gonna make it, never gonna fake it. I'm gonna take it, 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 gonna fake it, gonna fake it, gonna fake it, gonna fake it. Yo voy a hablar efectivamente de los lazos entre la filosofía y una disciplina de nuestra época fundamental. Fundamental en muchos terrenos. ¿Y por qué? Este impreso que se ha distribuido era un poco para ilustrar que esto no es una cosa que me la inventa. Yo, hace ahora, día 2 de octubre, entre el 2 de octubre y el 6 de octubre, se celebró la edición número 13 del Congreso Internacional de Ontología que fundamos entre unos compañeros y yo. Este año cumplimos 25 años, 25 años del primer Congreso, ponerlo en marcha por un 28, y que se hace bajo los auspicios de la UNESCO y tiene siempre, se hace la inauguración en Chile, es un congreso bienal que se llama el Congreso Internacional de Ontología. Bien, como estamos en un ciclo de filosofía, es muy difícil definir la palabra ontología, pero es cierto que de alguna manera, o tecnológicamente más o menos, la ontología hace referencia al razonamiento que cabe hacer sobre aquello que es, sobre el ser, el ser radical, es decir, el ser que va más allá de las apariencias, lo que más profundamente tiene derecho a ser. Bien, entonces, ¿por qué para esta conferencia les he distribuido esto? Porque efectivamente en el Congreso Internacional de Ontología de San Sebastián, que era un congreso de metafísica, en el sentido que voy a explicar ahora aquí, por eso pediría que nadie abolí esa palabra prejunque sobre lo que significa. Pues bien, en este congreso, era un congreso que pueden ustedes ver en este papel, que en este congreso, que fue un gran congreso de metafísica, entre el 2 y el 6 de octubre, entre la Universidad del País Vasco, después hubo una prolongación en Barcelona y una prolongación en la Fundación Paidea en la Coluña, pero lo esencial fue en San Sebastián, como ocurre cada dos años esa edad. Pues bien, verán ustedes que había dos físicos eminentes, uno de ellos, vamos, ustedes hablaban de esta partícula que se llamaba el bosón de Giggs y el campo de Giggs, que hace muchos años hubo un lío mediático porque hubo el maroquismo, la expresión, en los periódicos se llamaba la partícula de Dios. Si ya había o no de Giggs, la persona más importante que el señor premio Nobel con Giggs, algunos le llaman el bosón y campo de Braut, Engler, Giggs, simplemente porque Braut y Engler fueron los primeros que efectivaron la hipótesis y los que siguieron durante muchos años la verificación de esa hipótesis 50 años más tarde en el CERN. ¿Por qué digo esto? Porque era un homenaje a Braut, que no fue Nobel, porque se falleció casi, después de esperar 50 años que se verificara su hipótesis, falleció el año anterior, entonces el propio Nobel lo compartieron en Francia Seguridad y Giggs. Bien, pero hasta ahí se hacía un homenaje a Braut, como se consideraba la matriz de este enorme descubrimiento, y apoyado por un tercer Nobel que era Caetano, esto que es Drámos de Hoft, que asistió todo el Congreso, hizo la última conferencia, que fue una auténtica sobre el determinismo, hizo una última reflexión sobre el determinismo, hizo cuatro conferencias este señor, y de hecho probablemente será el presidente de honor del próximo Congreso de Ontología que versará sobre el tema determinismo y libre albedrío, estado de la cuestión. Y será un premio Nobel de Física el presidente de honor. François Embrer, el de José Giggs, era el presidente de honor de este ciclo. Esto es para justificar que no el interés, el hecho de que los físicos puedan interesarse por la metafísica, no es una cosa que me invento yo ahora, sino que hemos tenido en el Congreso de Ontología durante estos años hasta ya nueve premios Nobel en ese Congreso. Bien, entonces, yo he anunciado aquí como título por qué los físicos, o por qué la física cuántica, renueva, yo diría que fertiliza, la filosofía. Esto es lo que voy a intentar justificar. Entonces, como yo lo aquí no sé, sé que algunas personas conozco, que han estudiado filosofía, pero cuando hablas ante el público, la primera responsabilidad es no presuponer absolutamente nada. Entonces, esa cosa que hacen los científicos siempre, que antes de hacer una conferencia muy sofisticada, empiezan recordando las bases, las bases más elementales, después sí, después se entra en la complejidad. Entonces, yo no tengo por el presupuesto por el que aquí, yo he dicho, anunciado por en qué la física cuántica, renueva la filosofía. Fertiliza, yo diría que restaura, le quita, si quiere en usted, caspa. La restaura, la restablece, la remueva, la fertiliza. Bien, para ello hay que empezar por saber qué es eso de la filosofía. Si yo digo que la física cuántica hoy es una verdadera restauración de la filosofía como metafísica, tengo que justificar esta expresión, de la filosofía como metafísica. ¿Qué es la filosofía a la cual se pueden interesar los físicos cuánticos? Porque si no, no les va a interesar nada. Si por filosofía, seguro que puedas entender, de nuevo un físico cuántico, ni físico cuántico, ni a un genetista, ni a uno le va a interesar para nada la filosofía. Ahora, si la filosofía es esto, ¿qué? Yo voy a decir ahora qué es. Y mañana, yo vengo ahora del Congreso, ya hace un mes, bueno, ya más, me ha pasado el tiempo, ya dos meses. El Congreso de Filosofía Mundial de Filosofía de Pekín, donde se discutió muchísimo, pues intenté sintetizar en el diario El País, en una pequeña reflexión, en un artículo que se llamaba Aprendiendo a los Humanos, el problema, la polémica de qué es la filosofía y por qué los físicos interesan la filosofía. Vamos a ver, una pequeña precisión, que me van a entender todo el mundo. Hay cosas que pertenecen a toda sociedad. O sea, que no hay ninguna cultura, civilización, pequeña comunidad humana en los cuales eso no existe. Por ejemplo, ejemplo más indiscutible, la música. La música es lo que se llama un universal antropológico. Un universal antropológico es simplemente aquello que no es concebible en una cultura, una sociedad humana, es decir, una sociedad de seres lingüísticos. Sino musical. En primer lugar, desde el punto de vista empírico, esto es una trivialidad. Ningún. Nosotros hacemos, Ramón ha estado en este seminario, un seminario en Ronda, con eminentes compositores y ahí estuvo estuvo un gran antropólogo de la música que ahora tiene un gran destituto en España que es Varejo y ellos trabajaban en la música de los pigmeos. Entonces, obviamente, las sociedades pigmeas constatan que hay música y no solo que hay música, pero las más recónditas en África o donde vayan ustedes, si hay una sociedad humana y no solo hay música, sino que hay música en los momentos esenciales, por ejemplo, en los ritos en el momento de la muerte, el nacimiento, las fiestas, etcétera, etcétera. Es decir, los momentos esenciales de la ritualidad humana hay música. Bueno, lo constatas, pero eso no bastaría, podrías constatarlo y haber excepciones. No, se puede decirlo a su modo, eso se podría decir que tú tienes otro terreno, pero se puede decir que sería imposible una sociedad humana sin música simplemente porque algunas de las notas que podemos considerar universales del hecho musical desde la música de los primeros pasando por Bellini hasta la música del compositor español Mauricio Sotelo y el rock, si hay algo que unifica, si hay unos universales, unos rasgos que puede decir todo eso es música, algunos de esos rasgos son comunes al hecho lingüístico. Por lo siguiente, decir un pueblo sin música sería casi, casi, casi la contradicción de decir una comunidad humana. Ser humano es por detención el ser que habla. Pues casi diría una comunidad humana sin lenguaje. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que la música sí es un universal antropológico. O sea, no hay cultura, ni civilización, ni pueblos sin música. ¿Es la filosofía un universal antropológico? Pregunta que se planteaba en Pekín. Había nueve mil filósofos en Pekín. De hecho, cuando le mandé al país en la pequeña nota que hice, alguien pensó que era de 1900. Equivocado en un cero. No, 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 había nueve mil filósofos en Pekín. Que es un congreso que se hace cada cinco años. Pues miren, allí se debatió este tema. ¿Es la música un universal, entrando que es la filosofía un universal antropológico? De tal manera que podemos decir que allí donde hay una comunidad humana, por ejemplo, la comunidad humana de los gregos, allí hay filosofía. Pero donde hay la comunidad humana de los chinos, pues allí hay otra filosofía. Y donde hay la comunidad humana de los perses, pues una tercera filosofía. Y en donde el año pasado estuve llegando clases, en Malabo, donde la población, su lengua nativa, aquella en la que lloran y cantan, es el Batú, sería otra filosofía y, por así decirlo, cada pueblo, cada cultura tendría su filosofía. y así como la música en China, la música oriental, pues es diferente de la aquí o que tenga matrices en común, en rasgos comunes, pues habría una filosofía de los chinos que podría decir que sería Confucio y otra filosofía. Bien, yo digo no es así. La filosofía no es universal antropológico, a diferencia de la música. La música sí es universal antropológico. La filosofía no. La filosofía nace en un sitio determinado, en una lengua determinada y en unas condiciones determinadas y para que nace la filosofía ha tenido que pasar antes algo muy grave. En la historia grave me refiero en el sentido dramático, en el sentido de inglés de la palabra, de algo importante en la historia de las civilizaciones. Entonces digo que no hay filosofía sin música, perdón, no hay sociedad que no hay que hay sociedades sin música no, pero sin filosofía sí, perfectamente guiñado porque hay sociedades sin ciencia. La física hago un pequeño antes de la frase que iba a decir. Estaba diciendo que la filosofía no es un universal antropológico, la filosofía nace. ¿Y cómo nace? Pues bien, nace después de la física. Viene después de la física. Viene tras la física. Eso es lo que significa la palabra metatafísica. Después de la física. Esta traducción de la palabra metatafísica es aquello que viene después de la física y no es un invento mío. Los estudiantes o las personas que hayan pasado por una facultad de filosofía aquí pues les habrán contado que efectivamente la palabra metafísica hay un libro de Aristóteles que se llama la metafísica. Y hay quien piensa que la metafísica habla de los ángeles o cosas así. Extraña, ¿no? La metafísica no lo puso Aristóteles. Aristóteles justamente es uno de los libros de Aristóteles es un conjunto de libros de Aristóteles que el editor de Aristóteles Andrónico de Rodas que estaba revisando todas las obras de Aristóteles y muchos llevaban título. Había tratado el cielo y llevaba su título que aún había tratado cosmológicos si quieren ustedes. El Aristóteles fue un grande grande el primero como Darwin salía Aristóteles es el primer biólogo de la historia sobre todo en lo que tiene Aristóteles son muchísimos textos sobre biología él con sus recursos escasísimos clasificó más de 400 animales como una acuidad que deja pasmado ¿no? Como solía decir Francisco Ayala antes de saber que las especies evolucionan ahí te sabemos lo que es una especie. Por ejemplo en el Congreso de Ontología hace dos años celebramos el 24 centenario del nacimiento de Aristóteles la primera conferencia no la hizo un filósofo la hizo Francisco Ayala sobre Aristóteles como en su condición de genetista y la aceptó a hablar de Aristóteles y efectivamente no estábamos de acuerdo en esto la grandeza de Aristóteles es que para saber si una especie evoluciona hoy sabemos que las especies evolucionan pero para saber si una especie evoluciona hay que saber lo que es una especie ¿estamos de acuerdo? Pues bien no está claro que antes de Aristóteles supiéramos lo que es una especie o sea lo que distingue una especie de un individuo ¿verdad? la especie de los humanos y pues tal individuo tal individuo pues esto bien mi tesis es que si Andrónico de Rodas llamó una serie de escritos de Aristóteles que son que no llevaban título y esa serie de escritos sin nombre Andrónico que era el editor serio leyó el contenido y se dio cuenta estoy simplificando un poco pero apenas si tuvieras esto fuera un seminario de especialistas de Aristóteles yo esto lo defendería con igual cuidado con alguna mayor precisión porque no te matan los colegas pero te alguna recurriendo alguna ilusión pero se puede simplificar diciendo que Andrónico de Rodas tuvo en mente una cosa muy clara para entender aquello de lo que hablaba Aristóteles pensé que esos libros que no llevaban los libros había que haber leído antes los libros de física y entonces les llamó tu metatrafísica de esos que vienen después de los libros de física la metafísica es el conjunto de los libros de Aristóteles que para entender de qué habla de qué habla de qué habla de Aristóteles de qué habla de qué habla de qué habla de Aristóteles hay que entender hay que haber leído haber pasado haberse preocupado por lo que dice Aristóteles es el libro de física esa es la metafísica si es así si la metafísica supone la física pero etimológicamente y no sólo etimológicamente sino que los libros de Aristóteles llamados metafísica suponen los libros de Aristóteles llamados la física entonces está y si yo digo afirmo aquí que la filosofía aparece nace como metafísica añado algo entre paréntesis que puedo justificar en que toda la filosofía es metafísica que el que se pregunta por ejemplo Kant tiene tres tratados filosóficos de más pero fundamentales se llama las críticas de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar se puede decir que uno trata de qué podemos conocer en el otro que es el imperativo categórico moral y tercero si hay un criterio objetivo que dice que no cuando estamos de acuerdo en la belleza o en lo repulsivo pues bien el que está hablando de moral el que está hablando de estética y cuando Kant habla de moral está haciendo metafísica es decir a ver si aclaro con esto que digo no hay ninguna sociedad que nos haya preguntado por el ser del hombre su destino su obligación ninguna pero solo hay una sociedad que se preguntó por el ser del hombre como consecuencia de una reflexión previa sobre la naturaleza solo hay una sociedad a la cual surge la cuestión del ser del hombre incluida la cuestión estética la cuestión ética por supuesto en el seno de una reflexión previa sobre la naturaleza y como consecuencia de ella es decir en el seno de una reflexión previa que tiene apodidas tiene dificultades tiene contradicciones y como resultado de esto aparece la cuestión de esa pregunta bien esta sociedad es la liga estoy defendiendo una tesis muy difícil de sostener pero no soy el primero que la defender hay una larga tradición tanto en la exploración filosófica como en los científicos grandes de nuestra época vamos en el siglo XX en ellos Reiner el Rupert Eisner que sitúa en Jonia en el siglo V en Jonia las condiciones de posibilidad de que aparezca una cosa como la física bien y de esa reflexión surgirá una cosa como la metafísica y los filósofos son aquellos que partiendo de la física acaban en otro asunto pero no por hacer sino porque la propia física les lleva a ese asunto bien todo esto lo voy a justificar no obstante una pequeña asignatura ustedes vamos a hecho rápido porque no puedo si ustedes recuerdan aquí no sé la formación que tiene cada uno obviamente pero probablemente si ustedes yo empiezo a decir ahora aquí de Tales de Meleto Anaximandro Anaximenes Pitágoras Heráclito todos estos señores seguramente algunos recuerdan estos son aquellos que nos daban la batalla terrorífica en la escuela y el profesor de filosofía nos lo hacía aprender como la lista de los reyes modos y había que pasar un examen sobre ellos que no sé por qué se les daba tanta importancia porque uno decía que todo era agua el otro decía que todo era fuego el otro estaba esto me recuerda que lo he contado muchas veces una vez en un instituto de Sevilla que estaba ya dando una conferencia en un instituto de Sevilla y en el bar había unos salares que estaban en el bar una especie de cafetería que había allí que no había alcohol pero sí había ahí no sé como en veritas decía un chapada estaba diciendo al otro hablando de Marcel Puss decía es la jara ese que se coloca con una taza de té a esto había quedado reducido supongo lo que le había explicado el profesor de literatura y el chaval que le había explicado así no sé por qué se le da tanta importancia a este que se coloca con una taza de y una bien pues estos señores que probablemente se acordaran ustedes que no les hablaban de en qué clase les hablaban si es que hay algún estudiante de música o que fue estudiante de música o que lo es es posible que por ejemplo el nombre de Pitágoras lo asocie a la clase de música porque hay lo que se llama la escala pitagórica y si hay algún estudiante de matemáticas pues es posible que no haber de Tales de Mileto lo asocie y no haber de Tales es decir que tenían otras profesiones pero a todos estos señores que yo les he dicho Tales de Mileto Anax Anaximando Anaximenes Heráclito de Éfeso Parménides Pitágoras casi sobre todo Aristóteles que es el primer historiador del pensamiento en el libro de la llamada Metafísica les llama Hoi Fisico los físicos Aristóteles al hacer la primera historia del pensamiento todos estos señores que ustedes hablan de ellos en clase de filosofía él les llama los físicos y ustedes dirán pues el profesor de física no nos hablaba de estos señores no nos hablaba el profesor de filosofía entonces surge la pregunta ¿en qué quedamos? Aristóteles que es el primer historiador del pensamiento aparte de ser modernos pensadores en el sentido general físico biólogo lógico escribe la constitución de Atenas y él no tiene derecho al voto porque es el yateco bien físicos o filósofos ¿por qué le llaman físicos? ¿por qué la clase a mí donde me hablaban niños era la clase de filosofía? respuesta filósofos porque físicos la única respuesta coherente es no hay otra eso no es discutible filósofos porque físicos Aristóteles en el los primeros que filosofaron o sea los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos si Aristóteles tiene razón y estos fueron los primeros que filosofaron entonces ¿en qué quedamos? los pensadores que existieron antes que ellos en la gran civilización persa o la gran civilización china o en civilizaciones del bajo milos extraordinarias estos no filosofaron de esto se debató en Pekín el Congreso de la Comunidad de la Filosofía mi respuesta y no la mira no hicieron otra cosa que forma parte del acermo de las grandes civilizaciones pero es que la una gran civilización no pasa necesariamente por la filosofía pasa por la música no por la filosofía tampoco por la física he dicho que son los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos y filosofaron porque surgió un problema dentro de la física como está surgiendo un problema terrible dentro de la física en nuestro siglo bueno siglo pasado de tal manera que estos que estaban en siglo en ese papelito que tienen ahí el día 2 de octubre después el día 6 que se tomó el Congreso en el San Sebastián había un físico que explícitamente habló de la física de Aristóteles estos señores son aquellos que de nuevo empiezan a filosofar porque se van a encontrar se están encontrando en la misma situación en que se encontraron esos que Aristóteles dice los primeros que filosofaron que fueron los primeros que hicieron física ¿por qué digo que no se pudo hacer física antes? yo sé pero si alguien tiene alguna pregunta me interrumpa sin ningún problema es decir se trata de ¿por qué afirmo tras muchos otros? pero vamos yo lo enfatizo porque quiero leer esto a la luz de lo que está pasando ahora antes no podía hacerse física porque simplemente no había un congreso que tiene ahí ese papelito es una maravillosa tentativa de no haber conseguido de intentar interpretar lo que Aristóteles en línea en la cabeza cuando hablaba de la fisis la fisis es la palabra griega que era sentido la física soledad por naturaleza este fue el que retuvimos pero él hizo seis bosquejos dijéramos y nos dio casi elegir es absolutamente admirable pues bien ¿qué ocurre? que no podía haber físicos antes naturalmente que había una naturaleza que había un entorno natural pero lo que no había es la contemplación de la naturaleza bajo estos tres postulados que voy a firmar ahora que para que quede claro voy a intentar exponer las condiciones mínimas de posibilidad de que haya una cosa como la física tanto en la época del Tecnos de Milieto como en la época de François Lea padre o uno de los padres del Bosón y el Campo de Giggs o la época de Einstein estamos de acuerdo no sé si hay algún físico en la sala pero no lo harás mentir en esto que mirar a la naturaleza con la perspectiva de un físico como mínimo tienes que tener en mente el presupuesto de que la naturaleza no es arbitrario piensen ustedes en simplemente en obero cuando digo que no había una física en China pero tampoco la había en Grecia antes de tal es una física no es compatible con el concepto de naturaleza que surge en Omero por ejemplo donde aquello aparece la palabra fisis pero la fisis es ese entorno es como una especie de teatro en el cual por ejemplo nosotros no tenemos mucho que hacer contra los perros dioses por ejemplo es como un teatro un escenario en el cual pasan cosas realistas bien la primera condición de posibilidad de que aparezca algo como una física es que tengas el convencimiento convencimiento es decir que pre supones eso no se demuestra estos son la soporte de una demostración no la demostración que tengas el postulado un postulado es una cosa que se acepta o está más o menos convencido que la naturaleza responde a una necesidad hay una necesidad natural si no estás convencido de que hay una necesidad natural es muy difícil que tengas la disposición de espíritu que ha de tener un físico un físico intenta hurgar en la naturaleza y descubrir los mecanismos de esa necesidad natural si no hay necesidad natural obviamente el físico ya tiene natural además es el primer postulado hay una necesidad natural pero para ser físico hay además que tener un principio de optimismo epistemológico es decir tú podías decirte si, si hay una necesidad natural la naturaleza es implacable en su necesidad pero desgraciadamente yo no la puedo conocer quizá los dioses yo no un físico además de querer que hay una necesidad natural ha de estar convencido de que él es susceptible de que esa necesidad natural sea transparente a su razón si no tiene ese convencimiento no va a hacer el esfuerzo durísimo ahora en miércoles de mi letro de reflexionar sobre esa necesidad natural segundo postulado tercer postulado que tiene sus implicaciones a todos los niveles el físico está convencido de lo siguiente o no está después de citar en un párrafo de Einstein lo cito ya desde ahora para que vean Einstein dice casi esto es mismo que estoy diciéndole yo en un párrafo que después le citaré solo que añade dice si uno se pregunta avanzo que es lo característico del mundo de las ideas de la física dice Einstein pero antes de esto que he hecho hay un paréntesis que dice el mismo abstracción hecha de la mecánica cuántica Einstein a su manera y como otro usted no está diciendo esto que yo les estoy para que haya una física primero postulado hay una necesidad natural la naturaleza tiene una necesidad intrínseca segundo postulado postulado optimista desde el punto de vista sistemológico esa necesidad intrínseca es transparente a la razón humana y por eso yo puedo abordarla y tercer postulado si yo abordo la naturaleza y consigo que sea transparente a la razón esto me ha modificado a mí pero la naturaleza no ha quedado modificada el conocimiento modifica al sujeto que conoce pero no modifica al objeto conocido esto es de alguna manera el postulado que sustenta una tesis realista vamos a ver en principio tú tienes un telescopio que te permite mirar una galaxia una estrella lejanísima el postulado es que si no la miraras allí estaría la estrella aunque tú no la miraras este postulado reivindicado por Einstein y por este físico que estaba en la visibilidad que sigue siendo pese a todo un determinista si Einstein lo tiene que reivindicar es porque está puesto en tela de juicio porque no se le dedica aquello que nadie pone en cuestión el problema es que ha sido puesto en tela de juicio por el propio Einstein pero no acepta las implicaciones o sea por la propia física de Einstein pero no acepta las implicaciones epistemológicas y ontológicas es decir acepta los resultados físicos pero no las implicaciones metafísicas voy por partes eso es las condiciones de posibilidad de cátedra no física y cuando a los estudiantes les dicen que esto es un rol físico es porque a un momento dado en base a que el concepto de la naturaleza se había modificado y que hay unos señores convencidos de que la naturaleza tiene una necesidad intrínseca y que además podemos conocerla y que no hay dioses que puedan operar en ella ni cambiar el teatro ya que no es un escenario a partir de ahí empieza una reflexión como la de Tales de Mileto y ahora voy a señalar un aspecto muy curioso Tales de Mileto es un gran matemático es lo que era un viajero y un traficante de él hago un pequeño precisión ustedes teoreman de Tales de hecho los teoreman de Tales son dos teoremas de Tales pero cuando Aristóteles dice que es un físico que es un físico no se está referiendo al Tales matemático eso en gran parte se sabe que Tales en gran parte absorbió matemática que en sus viajes a Egipto y a Tortugares la matemática si andaba por ahí la física cuando se dice que Tales de Mileto es un físico no es porque hubiera matematizado el universo y hubiera matemático eso y lo después para el gran escándalo de Aristóteles tal es es un físico porque dice lo siguiente aquí hay una apariencia fenoménica de la naturaleza pero todo esto es ficticio si vas al fondo de las cosas lo que encontrarás es agua por decirlo de hecho no es la persona agua la que lo utiliza si quieren ustedes encontrarás la liquidez bueno es una hipótesis bastante razonable Tales constataba que todo se disordía todo sin cruz va corriendo es decir va buscando en el agua esos elementos que la química del siglo 19 del siglo del siglo XX buscaban cosas más complejas los detalles eran diferentes pero la disposición de espíritu es la misma que la del físico del siglo XX esa ustedes les han contado que después llegó otro que vino a decir que en vez de agua era el fuego y hay un tercero que interesaba mucho a Chiguida porque Chiguida se interesó mucho por los versos de lo profundo es el aire que decía que lo profundo es decir lo que está en el fondo no es el agua ni el fuego sino el aire todos estos que vienen después con nuevas otro el fuego otro la tierra etc todos estos que vienen después fíjense ustedes que disposición de espíritu tan diferente son discípulos podemos decir directos son directos de tales de mileto pero ninguno está contra tales de mileto esto es muy importante si no eres discípulo de un señor que predica por ejemplo que el que manda en la naturaleza es Júpiter pues como estés contra esta hipótesis pues denunido la puta porro los discípulos de tales de mileto no son discípulos de tales de mileto porque repiten como papanatas lo que dijo tales de mileto para ser discípulos de tales de mileto hay que observar con un jertular y poner a prueba la hipótesis de tales de mileto de tal manera que puede usted pasar si, si si fuera una clase de filosofía del primero del asignato que no tenía mal pero cuando se entra en el asignato se pudiera enseñar filosofía entonces podías pasar de dos nombres y en lugar de decir que había un señor que decía que era la agua el otro que era el fuego el otro que era la tierra el otro que tal podías decir lo siguiente había un tío muy raro que empezó a pensar que las apariencias que la naturaleza tal como se manifestaba eran apariencias que en realidad lo el ente por eso la ontología que el logos del ente tiene que ir más allá de estas apariencias que tiene que encontrar lo que hay detrás y lo que hay detrás es agua pero después reflexionando y pasan ustedes de sus discípulos y dicen es muy importante para mí esta hipótesis en la cual se trata del mismo sujeto el mismo dice oye más bien que agua bien mirada esto puede que sea más bien tierra y una cáncer de la hipótesis ¿por qué no? uno de sus discípulos pero ya digo que lo que me interesa es la ficción de que es ser el mismo el que dice es un proceso de realización y condensación esto es anaxímenes pero podría ser el propio de tales que si dijera eso está diciendo una cosa muy parecida a lo que podría decir un físico contemporáneo sin salir de él mismo sin salir de su propia reflexión está diciéndose que está haciendo congébulas y él mismo cambiando de hipótesis en esa congébulas este simple este simple cambio paso de que fue una confrontación entre individuos y podemos suponer que esto le pasó al mismo individuo tienen ustedes la esencia de la disposición científica la ciencia que en primer lugar es física se caracteriza por la el hecho de aventurar hipótesis que eventualmente se siguen manteniendo o eventualmente son reemplazadas por ustedes esto nos parece una unidad si hay físicos en la sala o cualquier científico me diría esto es obvio la ciencia a diferencia de la religión que tiene sus donas y ahí está establecido para todas la ciencia avanza por hipótesis conjeturas que o bien se deberán fértiles o bien son negadas y son sustituidas por otras siempre ha sido así y así será así cabe una pregunta sin embargo y todo sigue y ya me voy deslizando hacia la hacia la vamos a ver si la ciencia parte del presupuesto de que la naturaleza de la cual formamos parte tiene una necesidad natural que yo voy a descubrir ¿por qué rollo se hace de rogar tanto? ¿por qué no se me revela de una vez? ¿por qué me engaña por así decirlo? ¿por qué me hace pensar ahora que es agua y después me hace pensar que por ahora me interroga cada vez que sea tierra la hipótesis es que es tierra ¿por qué avanzando si quieren en cosas más contemporáneas ¿por qué me engaño durante mucho tiempo haciéndome pensar que el marco de la naturaleza era el espacio y el tiempo de Kant o de Newton es un marco vacío en el cual las cosas se incrustaban y después llega la relatividad y me dice esto no hay ni tiempo ni espacio eso es un tiempo y un espacio absolutos que son el marco de la física eso quita toda la cabeza y va a ir un tiempo y física que hagan el tiempo y el espacio como marco oye ¿por qué tuvo que por qué ha tenido que llegar a la relatividad a decirme esto? ¿por qué a Newton no se le reveló esto allá? ¿por qué rollos la naturaleza avanza de esta manera revelándose no sólo poco a poco sino engañándonos haciéndolos avanzar hipótesis falsas? bien esto ya entra en el evento de duda porque empiezas a pensar la necesidad natural resulta que no hay quien la disocie y este es un punto importante no hay quien la disocie de mí mismo que estoy avanzando hipótesis sobre la necesidad natural ahí hay que tener una sospecha sospecha contra el tercer postulado el tercer postulado que es el postulado que garantiza el realismo es que es decir el hecho de decirte aquí no hay ninguna seguridad parecía que la agua después tengo más razones para pensar que es más bien aire más bien un proceso de condensación de la refacción aquí lo que hay es que la necesidad natural parece bastante indisociable de mis cambios por así decirlo de criterio es decir el sujeto está entrando ahí el sujeto que reflexiona que haga hipótesis entra la problemática del sujeto sin embargo fíjense que si entras aquí cambia ya algo porque si tú dices todo es agua y te quedas ahí tan tranquilo todo es agua vale tengo la certeza de que todo es agua como Newton tenía la certeza de que todo se inscribía en un tiempo y en un espacio infinito y ya es agua el agua nosotros no constatamos que todo es agua más bien hecho antes constatamos que hay agua no que todo es agua eso ya digo bueno esto de que todo es agua es algo que yo he andado rumiendo y cada vez que digo yo estoy diciendo el pensamiento que es rumia todo es agua todo es fuego y dice bueno pero vamos a ver al menos si digo todo es fuego o todo es agua aunque ya que lo dicen no es mis sentidos mis sentidos no me dicen que todo es agua mis sentidos me dicen que hay agua no me dicen los sentidos que todo es agua esto ya empieza a introducir quien lo dice no son los sentidos ese intelecto esto es el intelecto que dice todo es agua el intelecto va cambiando de hipótesis hasta llegar a un texto admirable que lo resumo que es el debate entre el intelecto el combate entre el intelecto y los sentidos que es un texto atribuido a demócrito pero que nos viene de galeno y que es es un texto bellísimo en que pone en confrontación a los sentidos frente al intelecto es un texto literario el intelecto seguro tras reflexiones parecidas a estas que yo acabo de ver ahora aquí le dice a los sentidos todo lo que tú percibes es más o menos dudoso ni lo dulce es dulce ni lo amargo es amargo había una enfermedad que era la intelicia en el cual el que estaba enfermo la intelicia lo dulce le sabía amargo lo que decía esa no lo acuerdo como era en verdad dice Álexedes en realidad sólo hay átomos y vacíos esto lo dice alguien en el signo quinto antes de Cristo el intelecto el intelecto todo lo que tú constatas no es la naturaleza la naturaleza es una cosa que no es sólo que lo invento yo sino que tú no la puedes constatar no la puedes constatar porque si yo digo todo es agua el intelecto dice no pero por lo menos me dice es agua los sentidos por lo menos yo constato que el intelecto está diciendo una cosa que los sentidos pueden percibir pero si lo que están diciendo es que detrás del agua y detrás de esta mesa y detrás del aire lo que hay es átomos y vacío es algo que el intelecto dice lo afirma el intelecto que lo que los sentidos no pueden ya ni constatar se está avanzando una hipótesis que no tiene correlato sensorial piensen ustedes que para que el átomo haya tenido correlato sensorial ha tenido vamos lo que está en el núcleo del átomo correlato sensorial ha tenido que haber una extensión no ya de gafas ni de microscopios sino que ha tenido que haber una extensión de nuestros sentidos tan brutal como los aceleradores de partículas del CERN que es una extensión de los sentidos pero ahora en el siglo demócrata los sentidos eran lo que sentimos con los ojos en la vista en el tacto y en el oído cuando demócrata le hace decir al intelecto no hay más que átomos y vacío los sentidos tienen una respuesta sin embargo admirable dicen pobre intelecto es la respuesta de los sentidos pobre intelecto estás atacándonos a nosotros que somos las únicas fuentes de tus especulaciones tu victoria será tu derrota si nos derrotas a nosotros te quedarás bien este texto de demócrito que es un texto ya no de física es un debate entre las facultades del sujeto humano ahí ya no estamos viendo física si no dices todo asalto estás viendo física que a lo mejor es erróneo si dices el debate está entre los sentidos y el intelecto has deslizado desplazado el problema a una cosa donde el problema sigue estando además ahora actualmente a través efectivamente de la física del psicodélico has desplazado el problema a un conflicto entre las facultades del sujeto que razona el sujeto que razona tiene sentidos obviamente pero tiene la capacidad de razonar y enfrente a estas facultades del sujeto es decir has sido desplazando de la cuestión de la fisis de manera deslizante e imperceptiva te has sido deslizando hasta la cuestión del sujeto que piensa la fisis bien ustedes me dirán que quien ha hecho eso pues les voy a leer un pequeño texto son tres líneas que les va a resultar para muchos seguramente sorprendente escucha bien y mirará seguramente si hay un estudiante de filosofía aquí alguno lo ve o así lo menos se acordará de este texto pero seguramente le pasó desapercibido muchas cosas pasan desapercibidas hasta que la ves en un horizonte es un texto muy conocido vamos todos estudiantes de filosofía han pasado por ese texto y no solo de filosofía de literatura que llega también escucha bien mi relato en mi juventud Ceres Ceres es la persona que se está dirigiendo había en mi juventud había alimentado un exaltante deseo por esa ciencia que llaman física Calus y Perificio es Historia eso que llaman física en mi juventud me parecía que era algo magnífico llegar a conocer la causa de cada cosa el porqué de su generación y su razón de ser y a menudo me esforzaba en responder a preguntas como la siguiente los seres vivos responder a preguntas como la siguiente los seres vivos surgen como resultado de que lo frío y lo caliente como algunos sostienen han experimentado una suerte de fermentación intentaba también conocer la causa de la corrupción de los fenómenos ordinarios y quería llevar la investigación hasta los fenómenos celestes lo importante de esta fase escucha bien mi relato en mi juventud en mi juventud ceres había alimentado un deseo por esa ciencia que llaman física algunos saben quién es este texto pero no sería fácil de adivinar esto lo dice Sócrates como aquel que dice cinco minutos antes de morir es en uno de los momentos clave del sedón antes de tomar de tomar la cicuta hay muchas representaciones de la muerte de Sócrates unas más heroicas cada uno pero te lo puedes imaginar dirigiéndose a Cebes antes de coger el vaso diciendo mi juventud lo mío era lo físico ustedes no tienen a Sócrates asociado a la física si alguien pregunta quién es Sócrates probablemente pues sí un filósofo y su profesión de filosofía en el instituto posiblemente si o lo que sea les habría dicho que Sócrates fue condenado entre otras cosas por asuntos que en apariencia no tiene que ver con la física fue condenado por corromper a la juventud condenado por un desgaje indemocrático con toda razón él no lo niega él estaba absolutamente convencido de que el soporte moral de las instituciones de la Atena democrática era en sí venoso por así decirlo entonces su obligación era apartar la juventud de ese soporte cuidado que el que le condena es el régimen restablecido democrático de Atenas eso es a pensar la palabra democracia pues bien en todo caso ese no es el tema que hoy nos 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 democran democracia muchas sobre todo desde que hay las redes sociales y este rollo pues esto ¿qué? pues la marca ahí está el demos o el demonio el pueblo o el demonio está ahí en ese terreno que bien Sócrates dice que en su juventud mi pregunta es simplemente la siguiente bueno si sigue leyendo el texto dice más adelante después me aparté de esas disciplinas porque no era muy bueno para ella que me decía algo así como una falsa concesión de modestia no es que fuera de letras y todo letras por así decirlo por su incapacidad para las ciencias hay dos posibles respuestas una dos posibles hay una pregunta ¿qué le llevó de la física a la cuestión del sujeto humano que es lo que le preocupa al hombre? el sujeto humano es un marco social la polis ¿qué le llevó de las interrogaciones sobre la física sobre la física a las interrogaciones sobre la polis? ¿por qué el sujeto humano de repente está en el centro? no porque cambió de profesión de hecho un demócrito que pasa en la historia del pensamiento por ser uno de los primeros físicos y ese sí casi casi en el sentido moderno de la palabra porque es uno de los padres de la hipótesis atomista que tan certamente se acabaría revelando pues demócrito los los fragmentos que nos quedan de él son más bien relativos a cuestiones morales es decir cuando digo cuestiones morales me estoy refiriendo a cuestiones en las cuales el sujeto juega un papel central como las cuestiones éticas y las cuestiones estéticas hay dos posibilidades esta evolución es como un cambio dijéramos de profesión de los protagonistas o sino que ciertas aporías en la física llevan a la metafísica y en la metafísica está siempre sujeto como cuestión central bien la tesis que voy avanzando es que esto que ocurrió en Atenas que convierte a los físicos hoy denominados por Aristóteles los físicos en metafísicos ocurre de nuevo en nuestro tiempo he avanzado alguna de las razones por las cuales pudo ocurrir esto en Grecia hay una que no he avanzado pero que es muy importante yo decía antes que el interés en la cuando una sin ella no es lo que parece sino que es algo que los sentidos que la perciben nunca podrán constatar por definición el vacío y los átomos pero esto aún podría llegar a decir vale los átomos no tengo no tengo elementos no tengo mis sentidos no son capaces no tengo anteojos por así decirlo algún día quizá negaría tenerlos pero en Grecia ocurre algo absolutamente sorprendente que es que hay una hipótesis muchísimo más grande que es que tras los apodistas dice Aristóteles literalmente aparecen unos que dicen algo que es que es absolutamente sorprendente son los pitagóricos los pitagóricos no dicen que tras la apariencia de las cosas tras los elementos que parecen estar en el fondo como el agua o la tierra hay átomos o decir una cosa para gente más sorprendente lo que hay tras las cosas físicas es números números Aristóteles ahí se subleva el interés es ver por qué se subleva le parece una hipótesis absolutamente ya dijéramos bueno inacectable ¿por qué? por la concepción que tiene Aristóteles de lo que son las entidades matemáticas para él las matemáticas las entidades matemáticas tanto las geométricas como las aigmétricas son abstracciones a partir de las cosas físicas una pura cosa del intelecto que solo tiene sentido como un abstraer es separar lo inseparable yo siempre puedo ir en el mismo ejemplo pero creo que es muy útil si yo esta copa o este vaso lo puedo usar porque tiene lo que los físicos llaman cantidad de movimiento Aristóteles dice que es susceptible de movimiento o de reposo esto se mueve pero yo puedo moverlo usando como un arma eventualmente lo que no puedo usar como un arma es la superficie de esta de este vaso ni una línea ni su superficie ni su carácter tridimensional yo no puedo separar el carácter tridimensional de la materia que lo soporta por eso la superficie interesa al matemático pero no al físico hay un texto de Aristóteles clave en su física que dice ¿dónde el matemático se separa del físico? el matemático se interesa por aquello que un poco anacrónicamente pero solo muy poco digamos hay algún físico en la sala por aquello que no se interesa perdón a diferencia del físico el matemático se interesa por aquello que no tiene cantidad de movimiento la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad al físico eso no le interesa para nada le interesa este vaso no la superficie del vaso que no tiene no la puedes mover la superficie la puedes mover con el vaso no puedes alzar la superficie del vaso y más todavía se dicen los números los números son abstracciones para Aristóteles digo son abstracciones a partir de las cosas entonces cuando llega uno de los pitagóricos que Aristóteles no es un argeometrico ni tiene ninguna manía es verdad que él corta con el platonismo porque se separa de sus colegas que se han convertido en matemáticos porque se han pitagorizado la academia platónica que se ha convertido al final en un centro de investigación matemática más importante de la antigüedad pero lo que Aristóteles le subeba no es que haya matemáticas que él ahora dice que es la disciplina de los hombres libres lo que le subeba es que digas que tras las cosas físicas hay una cosa como los números porque Aristóteles está convencido que los números es una cosa puramente intelectual los números y las entidades geométricas son abstracciones abstracto y puramente intelectual vamos no es que sea lo mismo pero en todo caso abstracto implica la visión de Aristóteles una cosa pura pura construcción del espíritu humano el espíritu humano abstrae la superficie de este vaso del vaso mismo e incluso le interesa y hace maravillas la geometría las maravillas geométricas sobre cosas que no son físicas que son abstracciones construcciones del espíritu humano que por todo ya existía en Egipto de hecho Aristóteles sitúa la gran fuerza de las matemáticas en la libertad que tenían los sacerdotes egipcios porque no tenían que trabajar cosa que no se ve la cosa eso lo dice Aristóteles literalmente la matemática fructifica y prolifera en Egipto porque los sacerdotes estaban en libros de trabajo que alguien se lo apunte en este asunto porque tiene sus implicaciones aun si trabajas 12 horas y te condenan a un obcio más embutecedor que el propio trabajo de tal modo estas reflexiones que estamos haciendo aquí de estar a las 9 a las 8 de la noche en una ciudad de Pamplona en un pano de fútbol hablarlo aquí de Aristóteles pues no es muy difícil que se te protejen con el trabajo o el obcio más embutecedor que el trabajo un complemento con un obcio más embutecedor que el trabajo mismo es muy difícil que te interese eso que dice Aristóteles pero algo que iba entonces aquí se crea una inversión que se traduce en lo siguiente Aristóteles se subleva porque precisamente él sí tiene mucho respeto a los físicos y a la física a lo que él cree y lo que le subleva a los pitagóricos no es que hagan matemáticas es que pretendan ser físicos porque la matemática es para él una construcción del espíritu humano bien este es uno de los momentos fundamentales del giro de la física a la metafísica la hipótesis pitagórica tras la hipótesis del atomista en la cual ya efectivamente la discusión sobre el sujeto ya saben que el platón la matemática es una pura construcción ideal cuidado es un pequeño paréntesis los platónicos dijéramos originarios pensaban que los números eran ideas la evolución del platonismo es que las ideas son números entonces mismo decir que un número es una idea quiere decir que la idea también es un número todo en la matemática y ustedes saben el éxito eso a nosotros se sobrevalía mucho pero pasados siglos la hipótesis pitagórica tiene con cariño el ritmo enfoque saben ustedes que tuvo sin que nadie se lo explique desde Einstein hasta Feynman y grandes de los físicos del siglo XX han repetido la frase que uno de los misterios más grandes que hay en esta relación con la naturaleza es que la naturaleza tenga un carácter matemático ¿qué es así? ningún físico duda hoy de ello ¿por qué es así? no creo que nadie esté en condiciones de responder lo que sí que se sabe es que para hacer física cuántica hoy no necesitan lo que se llaman los espacios de Hitler y si no tienes un vector una propiedad de un ente físico si no tienes su correspondiente en el espacio matemático que es el los vectores del espacio de Hitler no hay nada que hacer es que es un discurso incoherente que no interesa a nadie en el mundo de la física ¿por qué es así? eso pues bien uno de los grandes físicos del siglo XX el gran Pauli no sé si ustedes probablemente les atramentaron también con el principio de exclusión de Pauli cuando estabas en el bachillerato pues Pauli dice la física está de nuevo hecha un lío la frase de Pauli ¿y por qué está hecha un lío la física hoy? añado yo ya por mi cuenta está hecha tal lío que los físicos serios están condenados a la metafísica y aceptan presidir un congreso de metafísica José Mera el presidente de la Norte de este congreso ¿por qué está hecha un lío la física hoy? Pauli no sé qué se refiere está de nuevo hecha un lío no sé cuándo se refería a lo mejor se refería a que la física estuvo hecha un lío efectivamente con la teoría de la relatividad y estuvo hecha un lío en otras ocasiones pero es que yo digo es que estuvo hecha un lío ya desde su nacimiento con los físicos griegos ahí ya quedó hecha un lío como he intentado explicado y ahora y ahora ¿por qué está hecha un lío? pues por lo siguiente a ver si consigo en cinco minutos sintetizar por qué la física de nuestro tiempo está hecha un lío para la física y prodigiosamente fértil para la metafísica yo que estoy convencido de que la metafísica está asistiendo a un auténtico reenacimiento gracias al lío de la física y a la conciencia de los físicos de que esto está hecho un lío pues bien quizá para sintetizar ahora sí que leo el texto de Einstein después lo comento brevemente bueno pequeñas información que no todo el mundo tiene por qué tener aunque estas cosas una de las cosas ventajas que tiene esto de la internet de las pocas pero esa sí la tiene es que ya no puede juzgar a nadie por la información la información está a disposición de todo el mundo menos mal que la información ya no pinta nada es decir aunque por ejemplo un estudiante ya a mí por ejemplo que me viene a decir que le haga un trabajo y en vez de la información que tenga no importa un pepino lo que importa es cómo la borra de la información antes no había que ir a una biblioteca o un plato pero ahora le pregunto a ella ¿qué haces con esa información? tienes que hacer un trabajo de menolítico o un trabajo de construcción la información todo es todo estudiar además cuidado no son 50 tonterías y cosas para cosas serias y cosas efectivamente hay ciertos puntos que ya no se duda porque basta con un canal de internet y ya yo estoy aparte de estas reflexiones intentando hacer libros que yo llamo vamos el amor de los filósofos y sobre la vida de ellos hay poca duda hay un acuerdo generalizado entonces lo que hay que haces con la vida estoy hablando de filósofos que casi todo murieron por las botas puestas o o desterrados o porque claro se dice que lo de Sócrates pero lo que no se sabe es que que laima muere solo y medio abandonado que Descartes no es enterrado su cadáver va paseando por toda Europa que Aristóteles muere desterrado o sea lo que no se sabe que no solo es el caso de los jóvenes sino que es el caso de muchísimos hasta el punto que la historia del pensamiento es una historia de una especie de sacrificio solemne en nombre de la dignidad del pensamiento la dignidad del espíritu humano pues bien Einstein la información que iba a dar es la siguiente Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad algunos lo sabrán pero es importante saberlo a Einstein no se le da el premio Nobel por la teoría de la relatividad cosa que a él le fascina muchísimo hasta el punto que creo no sé si me estoy equivocando que el objeto no fue a recibirlo lo tuvo y tuvo el dinero pero no fue dijo que estaba en Asia y no recibió el premio Nobel o sea no fue personalmente a recoger esta información me ha venido en la cabeza y a lo mejor no es exacta por el caso lo que sí que sabe es que estaba bastante cabreado ahí tuvo bastante en peso un debate metafísico que tuvo con razón en el cual casi gana razón pues bien lo que a él le dan el premio Nobel por algo que hace en 1905 que es el otro artículo hay cuando hay dos más pero otro de los artículos fundamentales hay uno que es el que está en el origen de la relatividad restringida y hay otro que es el que está en el origen de esta teoría absolutamente sorprendente que es el efecto fotolétrico en un minuto tengo que resumirlo porque no se entiende nada no se entiende el lío hasta 1905 había una tesis aunque Newton había lanzado otra pero en todo caso Newton mismo la había desterrado la tesis era que la luz la luz que ya le preocupaba a los griegos este asunto la luz era un continuo ondulatorio bueno es todavía es un continuo ondulatorio es a veces la física aceptaba que la luz era un continuo ondulatorio en 1905 ahora si la luz era un continuo ondulatorio pasaba un problema había una cosa que se llamaba el efecto fotoeléctrico que había que explicar era indiscutible que tenía era una sorpresa era una cosa que dejaba bastante pasmado si lanzabas luz de una misma frecuencia sobre una pared metálica se saltaban electrones pero tanto si saltabas mucha luz como poca luz si era mucha luz saltaban más electrones pero si saltaban mucha luz más electrones pero cada electrón saltaba con la misma velocidad y la misma energía esto era un misterio absoluto es como si llega a un tsunami saca piedras de una pared o salen pedazos de una pared y tanto un tsunami un tsunami saca más piedras que hace que salten más piedras que una pequeña ola pero es que además cada piedra como tener la cabeza es mucho más grave más peligroso hasta ahí pues bien el efecto fotoalítico negaba esto era una cosa tan sorprendente que entonces Einstein avanza la hipótesis de que la luz no es un continuo ondulatorio como la onda del tsunami sino que la luz era un conjunto de partículas esto es decir que un conjunto de partículas es decir que es discreta la física cuántica es se puede llamar la física discretista el quantum es que puedes decir cuantos cuántos elementos de luz hay aquí esta pregunta no tenía sentido en 1905 no tenía ningún sentido era un absurdo total porque la luz es un continuo ondulatorio bueno era un continuo ondulatorio y entonces no puedes preguntarte en un continuo ondulatorio cuántos elementos hay lo continuo no es discreto no se puede ser a la vez continuo y discreto no hay manera o discreto o continuo si la luz es un conjunto discreto te puedes preguntar pues es como si dijeras cuántos granos de arroz hay aquí pues bien para explicar el efecto fotoeléctrico a Einstein avanzó la hipótesis como la otra avanzaba la hipótesis que todo es algo o que todos son átomos avanzó la hipótesis pura hipótesis de que si la luz no era un continuo ondulatorio sino un conjunto de partículas un conjunto discreto de partículas en gran cantidad si quieres aquí pero se explicaba el efecto fotoeléctrico vale ganas el premio Nobel por esto ¿qué ocurre? he dicho antes que yo he decidido probar que la luz era hipótesis de que la luz es un desconjuntamiento cuando el escrito explica el efecto fotoeléctrico el efecto que no lo he montado yo yo he cogido y montado ahí luz he puesto una pared metálica y lanzado luz cuando digo yo estoy hablando de un laboratorio es decir un ser humano que tiene razón un gracicinio y que razona que tiene experimenta lanza luz vale y así la luz es un conjunto de partículas la luz es un conjunto de partículas ya vale y explicas el efecto fotoeléctrico y ganas el premio Nobel ¿qué ocurría? que ahora yo mismo hago el lo siguiente entre mi pared metálica y la luz que es el foco de luz que está ahí pongo una pantalla esta es una suya se llama la doble rendija de yo pongo una pantalla con dos rendijas y lanzo la luz desde ahí pues bien el comportamiento de la luz en este caso no se explica si la luz es un conjunto de partículas tiene que ser un continuo y es lo que digo para el paso de la física a la metafísica y es así de sencillo como esta he dicho yo he hecho este experimento es decir he puesto ahí luz y he puesto aquí una pared metálica y he lanzado la luz directamente sobre la pared metálica esto es el montaje la escenografía del efecto fotométrico y entonces la luz se comporta como un conjunto de partículas ahora cambio de idea y digo voy a poner entre el lugar donde llega la luz y la y el foco una pantalla ahí en medio con dos rendijas la luz hay elementos de difracción hay diferencias que muestran que la luz no es un conjunto de partículas sino que es como ya se pensaba una onda no se puede ser una onda y un conjunto de partículas no se puede ser discreto y continuo si te dicen cuántos tienes que decir tres, cuatro, siete o siete elevados a unos millones pero siempre un número entero bien no sé si hay algún creyente de la sala pero por qué no si ustedes cogen el evangelio yo no soy creyente pero vamos la biblia es uno de los libros que había que ser entonces cogen el génesis te dice que el señor dijo hagas en la luz no está mal no está mal visto y después salieron otras cosas si te acuerdas los cielos la tierra y al final nosotros o sea que vivimos puro yo he dicho aquí hace un momento voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago el dispositivo para que sea para que se comporte discretamente efecto fotovolta voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago un dispositivo ahora cambio de viaje porque lo que me interesa es la doble rendija de John que se llama y monto este otro dispositivo y entro en la luz con saco que es una onda pregunta elemental metafísica donde la salga y qué es la luz y cómo es la luz en sí porque yo he dicho si hago si yo monto aquí el aparato estos aparatos para efecto fotoeléctrico la luz es un conjunto de partículas si monto el aparato para la rendija de John la luz es una onda no se puede ser una onda y un conjunto de partículas y si no monto nada si no hay nadie si desaparecemos del afán de la tierra si no hay un sujeto que monte absolutamente nada ni que constate nada sobre la luz ¿qué es la luz? un conjunto de partículas o una onda ¿qué era la luz? si quieren ustedes la metáfora del Génesis si a alguien no le gusta simplemente ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es el campo electromagnético en sí? antes de que apareciera un espíritu finito bien pregunta metafísica es ya decirse si esto que estoy diciendo tiene sentido es decir preguntarse por la luz en sí tiene algún sentido si me pregunto por la luz en sí estoy siendo realista ¿estamos de acuerdo? ¿qué es la luz en sí? no que es la luz cuando yo monto una cosa cuando yo monto otra ¿qué es la luz fuera de un sujeto de lenguaje y de razón que se interesa por la luz? ¿tiene algún sentido preguntarse por el en sí de la luz? bien pese a sí mismo Einstein responde de esta manera si uno se pregunta abstracción hecha de la mecánica cuántica es decir abstracción hecha de mi criatura en cierto modo pues hubo muchos otros ¿qué es lo característico del mundo de las ideas de la física? uno se queda marcado por lo siguiente los conceptos de la física hacen referencia a un mundo real existente en sí es decir las ideas que tenemos nosotros se establecen en relación a cosas tales como cuerpos campos campo magnético campo gravitatorio campo electromagnético campo gravitatorio o al campo de Higgs que tiene una realidad física los cuales Einstein enfatiza reivindican una existencia real o sea para que no haya duda independiente del sujeto que conoce es además característico de estos objetos físicos lo siguiente fíjense ustedes que Einstein tiene que decir que es característico de los objetos físicos lo siguiente ¿a quién se le ocurre lo contrario? que si están separados lo que se llama en física separación espacial que no me voy a meter ahora en ello pueden dos están separados pueden reclamar una existencia independiente del otro siempre que estén suficientemente separados en el sentido de la relatividad restringida pero eso es lo menos o sea que si usted quiere uno que esté aquí que es un gemelo y su gemelo está en China si le haces cosquillas a este no se ríe el otro y usted dirá ¿Y Einstein cómo está reivindicando esto? está reivindicando pues en un texto muy serio vamos es una carta más Bohr otro pero no es de física a menos bueno a menos de hacer propia esta asunción relativa a la independencia de la existencia de objetos que están suficientemente alejados de uno o del otro el pensar de la física y Einstein por otro aspecto es decir el pensar de la relación con la naturaleza simplemente sería imposible esta relativa independencia de objetos suficientemente alejados puede expresarse mediante la siguiente idea una externa externa influencia en A uno que está aquí carice de inter carice de influencia en B que está ahí es conocido como el principio de localidad bien enuncia Einstein otros principios el principio de individualidad ustedes quieren la tierra y la luna y si les interesan las mareas pues se interesan a la vez por la tierra y por la luna vale lo que entonces haces una fórmula a lo mejor un astrónomo que está pasando ahí para que se dé un fenómeno que implica las dos la tierra y la luna lo que no va a pasar es que porque tenga esa fórmula desaparece la tierra y la luna el holismo no excluye la individualidad pues bien si Einstein tiene que andar reivindicando que no hay holismo en física que hay individuos es porque se estaba poniendo en tela de juicio por eso no hay que reivindicarlo se estaba poniendo tan en tela de juicio que Einstein muere fracasado Einstein no fracasado como físico obviamente pero Einstein estaba bueno si quieren resumo Einstein reivindica cuatro principios localidad que es este que no puede si uno está allí otro está allí lo que le hagas a este no el principio de localidad el principio de individualidad el principio de individuación y sobre todo con casi como expresión de todos ellos el principio de realismo pues bien todos estos principios todos estos principios son puestos en tela de juicio por cosas muy concretas de la historia de la física cuántica del siglo XX concretamente el principio de individualidad está puesto en cuestión por lo que se llaman los los estados de bell el principio de localidad de individuación está puesto en cuestión por lo que se llama el entangelo es decir el entrelajamiento cuántico el principio de causalidad que lo he olvidado causalidad está puesto en cuestión por el hecho de que tú puedes tener dos fotones polarizados igualmente y después pones un nuevo polarizador e inviertes un poco la historia y uno pasa y el otro no pasa es decir que las mismas causas no producen los mismos efectos es decir determinismo localidad individuación y sobre todo realismo están puestos en tela de juicio por indiscutibles teoremas y experimentos realizados por la física cuántica no por voluntad de ser paradójicos sino al contrario con el sentimiento de que estaban luchando contra sí mismos yo lo hice una entrevista a L.A.S. Peck que estuvo uno de los que ha hecho el experimento crucial sobre la no localidad y cuando yo le dije ¿qué diría Einstein de su experimento? eso está publicado en la República de Estados Unidos que está por una revista que se llamaba Ontology Studies y le pregunto ¿qué diría Einstein de su experimento? y me respondió diría seguramente diría algo muy inteligente no tenía otra cosa a decir porque él mismo él mismo decía que él como físico de hecho no podía ser físico y tomarse es como si viera una doctrina de la doble verdad y tomarse realmente en serio lo siguiente que la naturaleza no está gobernado por los principios que eran corolarios de aquellos tres principios que les dije que eran la base de la física del nacimiento de la física en Joria y que condujeron a la metafísica ya por contradicciones internas por líos internos bien para acabar con esta voy a acabar simplemente con dos citas una el texto que antes me refería a él el texto de Demócrito cuando Demócrito constata que la física está hecha un lío y que estamos en la metafísica el lío la metafísica es el lío de la física que introduce al sujeto en el centro nuclear del problema por mera convención cito nos referimos al color y también por convención hablamos del odulfo por convención así mismo cuando referimos al amargo intelecto más al escuchar tal cosa los estilos los sentidos responden al intelecto por intelecto pretendo bendicernos a nosotros que somos las fuentes de tus evidencias tu victoria será tu libertad el conflicto entre el intelecto y los sentidos esto en el siglo V antes de Cristo en el siglo XX uno de los grandes defensores además durante mucho tiempo de la teoría de la relatividad y con excelentes libros incluso de divulgativos sobre la teoría de la realidad el gran Arthur Eddington escribe lo siguiente nos hemos apercibido pinden esto de alguna manera contra su grande y siempre admirado Einstein nos hemos apercibido de que allí donde la ciencia ha alcanzado mayores progresos la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella acuérdense ustedes que yo les estaba diciendo aquí hace un rato que podía montar el aparato para que fuera el efecto fotoeléctrico o montar la suya para que fuera la bendija de John pero si lo caso hace un sujeto consciente pues bien repito nos hemos apercibido de que allí donde la mente ciencia ha alcanzado mayores progresos la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella habíamos encontrado una extraña huella en la ribera del mundo desconocido y habíamos alcanzado una tras otra profundas teorías que dieran cuenta del origen de esta huella finalmente hemos logrado reconstruir a la criatura que había dejado tal huella y sorpresa se trataba de nosotros mismos estas son palabras no de un mentafísico sino de un físimo gracias por su atención gracias aplausos 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 aplausos